muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a war thunders con vosotros en el vídeo hoy tenemos el fighting vehicle bradley en 87 un vehículo maravilloso un vehículo que tiene atgm es tiene un cañón bush master que atraviesa pues bastante tenemos aquí un leopard y le estamos pues partiéndole todo está muy bien el bush master es un cañón impecable preciso no demasiado rápido pero lo bueno es que es preciso no pasa lo mismo que con el bbp que se dispersan un poco aquí los tiros van lo suficientemente rápido y lo suficientemente juntos como para conseguir un buen resultado y matar a un leopard a 800 metros y además dispara muy rápido lo que pone de los nervios al jugador del otro lado y lo que es suprime aplasta con la potencia del fuego del enemigo si he hecho un mínimo daño al enemigo le puedo seguir haciendo ese daño una una y otra vez se pueden hacer bajas incluso hasta dos kilómetros a tan que es como de 70 de 80 de de esos tipos bueno los deopards también y los atgm es son bastante útiles son 14 son un montón de atgm es lástima que son sólo todo uno siempre lo dije ojalá ese vehículo fuera 87 y tuviera todos pero bueno no se puede tener todo por el pasillo de este lateral del flanco izquierdo ha ido un vehículo se nos ha colado a uno y no sé yo así si preocuparme más por ese vehículo o por ese r3 que viene por ahí todos los g21 r3 son un peligro impresionante 4 north pueden potencialmente cargarse a cuatro tanques son muy buenos y alemania en en este plan está imparable además que tampoco son bombas este avión es igual de útil como casa mientras tenga esos misiles algo tendríamos que hacer eso es el leopardo aún está ardiendo eso es que no ha reparecido ni tampoco ha dejado la partida está esperando el momento oportuno para reaparecer a ver el jina si viene por aquí a mí me tiró a mí me tiró a los dos ha fallado crítico yo no sé cómo sigue vivo después de un 25 milímetros en el morro y rata camp wagen me ha matado estaba en un sitio de bueno de camping de producción y nos vamos al a4 a4 también es un impresionante avión tienes ballpups tienes tres ballpups o también el armamento que estoy intentando aprender a aprender a usar son los misiles suny no tengo ordenador balístico así que tengo que usar un poco mis neuronas para apuntar y no es mala idea no es mala idea ese tipo de misiles ese tipo de cohetes porque activan el hull break tienen mucho daño post penetración ya lo veréis a posteriori y de momento estoy simplemente aprendiendo a usarlos no soy pro aún ojalá a ver estos dos se me han ido de lado eso obviamente no ha hecho nada pero bueno volveremos es rápido en la 4 es rápido normalmente parece que no pasa de 800 porque tiene lleva más carga que vamos pero puede ir a mil puede ir a mil por hora es muy bueno y además retiene la energía bastante bien y si se queda muy lento a ver ah que lástima un poco más arriba uita se me estrelló y si te quedas muy lento volando abajo al bueno a bajas alturas pues puedes recuperar bastante rápido esa velocidad aquí me está disparando un antiaéreo hay que apartarse en los antiaéreos son un peligro para este avión porque tienes que acercarte bastante para acertar al menos en mi opinión con los tuñes tienen mucha caída esos cohetes no sé por qué pero creo que algo le han cambiado con con el phantom no parecía que caigan tanto pero bueno no sé pero si optas por la vía fácil puedes usar los ballpups son tres y el ballpup ya sabéis si cae cerca mata si eres tanque ligero mata aún mejor y si hay impacto directo casi siempre mata también esto en cambio los zuni me gustan más porque tienes más opciones de ataque puedes tirar una o tirar dos y siempre son más opciones aquí opa buena si son 28 son 14 potenciales tiradas y eso está muy bien el antiaéreo está ensalzado con nosotros aún vamos a ver si se distrae con algún compañero tiene también este avión un gancho un gancho de portaaviones así que según que mapa donde hay un portaaviones puedes refugiarte en el portaaviones y rearmar ahí porque ya sabéis el airfield lo campean bastante a menudo a ver si consigo darte aquí un poco más arriba un poco más arriba estuviera hubiera sido bien pero bueno le hemos dejado en llamas eso está bien eso es la gracia de tener muchos cohetes en vez de tres misiles que haces impactos aquí crit llegó ahí y al fin y al cabo esos son más puntos aunque aunque ya ya veréis que no siempre es es tan beneficiar bueno volveremos con ese tema luego mientras estamos aquí persiguiendo este saber ojo es que me da mucha rabia eso de tener que enfrentarte con un saber siendo un a4 no sé llamadme quisquilloso pero bueno mientras estamos aquí persiguiéndole me apetece agradecer a todo el mundo que se haya suscrito a mi twitch con prime ya sabéis si se suscribís con prime no nos cobra nada el twitch pero a mi me paga porque ya pagáis por suscripción prime y como twitch y amazon son pues lo mismo de los mismos dueños pues podéis suscribiros a twitch si pagáis prime a un canal me parece y a los que os habéis suscrito muchas gracias lo aprecio mucho ya está fuera de combate el saber japonés vamos a volver por si conseguimos matar algo más no pinta muy bien la partida y aquí tenemos algo a ver una tirada y muerto eh potencialmente se puede se puede vamos a cambiar de partida porque nada ya creo que bastante claro lo que ha pasado en la partida anterior y tampoco quiero que bueno nos tampoco quiero que perdamos más tiempo ahí ahora estamos en 8-7 no tenemos un uptier tan grave pero bueno eso es nuestra decisión mira aquí tenemos dos calentitos a ver si bien este está sin oruga destruido a ver este destruido ay no este no está destruido por qué me lo marco vamos vamos a TGM ningún daño vamos el mío más rápido bien casi me lo quita el BMP y nada un buen inicio zona capturada dos vehículos destruidos tenemos ya puntos suficientes para reparecer con el A4 y lo bueno de de Bradley que es barato son dos mil y pico de de reparación teniéndolo mejorado a tope y si estás disfrutando con el CAS y quieres algo para conseguir puntos Bradley es tu mejor amigo ahí estoy viendo algo estoy viendo calor ahí está es un Big Light Big Light no tiene estabilizador así que en eso le estaremos dominando y el cañón del Big Light es munición más lenta a nosotros le acercamos antes a ver que no que no quiero que me dé con su misil sus tows son mejores y puede activarme el hull break le hemos destruido la lanzadera del misil se va a tener que ir a reparar este cañón montado en Bradley digamos el sistema que tiene en Bradley es impresionante me gustaría que añadan un lau lau 25 que es básicamente centauro con torre de Bradley bueno no torre de Bradley cañón de Bradley pero torre de centauro y eso hubiera estado genial para que sea americanos o británicos a británicos les falta un poco de movilidad en estos niveles así que hubiera estado muy bien o quizá algún Bradley que tiene aparte del ATGM tuviera un Stinger no sé al menos que lleve dos hubiera estado muy bien para como vehículo más o menos mixto para defenderte un poco de los aviones en estos niveles en 87 hay un spam de aviación enorme no de helicópteros sino de aviones que tienen altas capacidades de ataque tierra ahora los alemanes tienen otro G91 que lo pueden conseguir comprándolo son dos ballpups así que dos potencialmente tanques fuera de combate si juegas bien tus cartas ahora tenemos también para italianos también el mismo premium tenemos para italianos los que tienen el scoge es mighty mouse y seguramente seguramente suecos puede que reciban algo parecido esto es un Leo a ver si no me desierta aquí aquí perfecto perfecto que esto este cañón este cañón es brutal me gusta mucho más que el warrior me gusta mucho más que los BMP es el equilibrio perfecto entre penetración cadencia de fuego y precisión el warrior es más potente como tiro único el BMP te aplasta con la potencia de fuego pero el BMP tiene un pequeño problema que no ves muy bien donde disparas si disparas demasiado y la munición se acaba antes aquí pues puedes durar toda la partida ahí estamos viendo calor que térmica de hecho es super bias en este sentido y eso porque estamos jugando en 8-7 esto en 7-7 que seguramente podemos acabar en 7-7 a menudo si jugamos 8-0 pues imaginamos la gracia que le tiene que hacer al mouse que le disparen con todos esos BGM o como de fácil se hará matar pues yo que sé leopards y variantes así que ya ya lo habéis visto es es buen vehículo yo creo que debería ser un poco más alto su VR y por por despistado por descuidado me he dejado matar ya en casi casi quiero sacar el A4 y veo que ya tienen aviación que eso no sé si me conviene mucho vamos a intentar quitarnos de encima la aviación enemiga primero mientras tenemos velocidad vamos a por esto que parece más grande no sé qué es un un premium un Hawk crítico solo una pena no sé si va a caer o no va a caer pero creo que no es demasiado crítico ese daño importante con el A4 es mantener la velocidad hay que ser rápido no no hay que dejarse pues no hay que dejarse influenciar por querer girar y etc porque acelerando los aviones de pistón son más rápidos eso hay que tenerlo claro y si nos enfrentamos a alguien de pistón a bajas alturas cerca de la zona de combate pues ese pistón acelera más rápido y quizá nos pille y eso sería una desgracia así que cada pasada que hacemos hay que pues coger un poco de velocidad y así estaremos bien ahí estoy viendo algo creo que es el centurión bueno Volkswagen que me ha matado a ver si no esto estos misiles no se usan así yo creo que tengo que caer desde arriba y pues dejar un poco de margen a ver si consigo hacer algo aún aún estoy aprendiendo he jugado cuatro partidos con con Zuni con los A4 y los Zuni con un Phantom parece un poco más fácil a ver esto que es a ver si no ni siquiera le ha saltado tiene que ser más arriba tienen bastante caída si si esto que es esto es un helicóptero eso parece si 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 parece un helicóptero y lo que me gusta también de la A4 es que mantiene bien el giro incluso a velocidades lentas eso es bastante admirable a ver ven aquí perfecto a ver si no me estrello bien bien a ver sé donde hay alguien sé que hay alguien en las rocas ahí y es el 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 a ver si conseguimos Vamos a por este Bien Bien, bien, bien No era el que creía que era Pero no pasa nada Un leopard también se agradece Pues eso, que hay que apuntar más arriba Y... Bueno, ahora ya en interior Quiere castigarme, me voy, me voy Parece que están tomándose A ver si consigo hacer esa última pasada Y quitarnos de encima el que esté en C Uy, interior, interior No me mates A ver, ¿dónde estás? Aquí, cerca de la casa Dos misiles, dos tiradas Y... perfecto He tenido suerte Que no era nada muy robusto Un tanque ligero, pero Aún así, está bien Está bien Me está gustando el A4 Voy a jugar un poco más con él Es buen vehículo Y aquí veréis el resultado Para ser casi top tier Nos estamos llevando un buen botín Esto será todo por hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, ya sabéis Dadle un poco de amor al canal Suscribiros Dadle a la campanita Podéis dejar un like Y también abajo en la descripción Tenéis link para Twitch Aquí tenemos el resultado detallado Para ver lo que hemos ganado Este es el precio del Bradley Que nos lo quitan Obviamente, para reparar Y el resto de... bueno El resultado Nada, nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau!